Rafael Márquez saldrá como titular con México, ante Brasil. Foto, y Mago 7, Etzel Espinosa, Samara, Rusia, la inclusión del veterano Rafa Márquez que en teoría jugaría por delante de la defensa de cuatro, en lugar de Miguel Laiún, es la principal novedad de la selección de México que se enfrentará este lunes en Samara a Brasil, equipo en el que, tal y como se anunció durante la víspera Felipe Luis ocupará el lateral izquierdo en detrimento de Marcelo, tocado. Márquez, de 39 años, disputa en Rusia su quinto Mundial, algo que con anterioridad solo habían hecho su compatriota el portero Antonio Carvajal, el alemán Lózar Mataus y otro guardameta, el italiano, Gili, Buffon. El atlético Felipe Luis sustituye en el lado izquierdo de la defensa, canariña, por precaución, al madridista Marcelo, que se tuvo que retirar del último partido, ante Serbia, 2 a 0 con un espasmo en la columna. Alineaciones confirmadas Brasil, Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis Casemiro, William, Paulinho, Stiño, Gabriel Jesús y Neymar Jr. Seleccionador, Tite. México, Ochoa, Edson Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo, Márquez, Guardado, Herrera, Vela, Lozano y Chicharito Hernández. Seleccionador, Juan Carlos Osorio, Mundial Rusia 2018, Brasil 2 a 0 México. El trí es eliminado 2 de julio de 2018 como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet, 13 de junio de 2018. El trofeo mundialista que Guillermo Ochoa le puede dar a México 2 de julio de 2018. 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018. Tras la derrota Osorio culpa al arbitraje y a los 2 de julio de 2018. ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018. La yun se le va a la yugulara Neymar, que se dedique a otra cosa. 2 de julio de 2018. Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer. 25 de junio de 2018. Neymar sobre México. Ellos hablaron demasiado y hoy sean. 2 de julio de 2018. ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018. Brasil elimina a México del Mundial gracias a la magia de Neymar. 2 de julio de 2018. ¿Cómo podemos aliviar el dolor de lumbalgia? 29 de junio de 2018. Video. Hugo Sánchez llama colombianos a varios aficionados mexicanos. 2 de julio de 2018. Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas 5 cremas. 29 de junio de 2018. ¿Cómo el Mundial podría disparar la natalidad en Rusia? 2 de julio de 2018. ¿Cómo el Mundial podría disparar la natalidad en Rusia? ¿Cómo el Mundial podría disparar la natalidad en Rusia? 3 de julio de 2018. 3 de julio de 2018. 4 de julio de 2018. 4 de julio de 2018. ¡Gracias!